Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y tú el sueño es metal Te voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a veces despacito Dime la pared desde tu laberinto Y hasta la luz del todo no nos grito Despacito Despacito Si te pido un beso vendrúmelo No sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy tandilándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me pepa de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Debes ser molesto, debes a laje Pasito a pasito Sabes a besito Nos vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video